Bueno, esto nace con una idea que tuvimos en el primer año de gestión, de hacer una unión de todos los viceintendentes del país, bueno, y con Josefina, que bueno, uno tiene que copiar de ella, porque ella hace de la política la gestión, hace este intercambio de cosas. Ahora estamos mostrando las tierras, que son 8 hectáreas y media, para hacer el Consejo Deliberante, pero esto es una partecita de haber conseguido, cedido por el Gobierno Nacional del AVE, 62 hectáreas para la ciudad, es una cosa para la historia, para lo que vengan, y que Córdoba, no podía ser que Córdoba no tenga su Consejo Deliberante.